La entrevista Vamos a hablar de un tema de suma importancia Es el mes de hacer conciencia Y de que se ponen en marcha diversas campañas Para que las mujeres Porque todavía existe esa negación De poder realizarse tal vez estos estudios Y podamos prevenir el cáncer de mama Si este mes es considerado el mes rosa Y específicamente el 19 es el día En que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama Que tantas vidas arrebata a día a día Incluso en este momento que estamos hablando Lastimosamente hay mujeres que están perdiendo la vida Por este padecimiento Que es prevenible Pero creo que aquí lo importante es que Si es un mes, es un mes rosa Y sobre todo en México Nuestra cultura también es darle significados El usar un color El tener un día Es muy importante Porque visibiliza justamente las acciones Que deseamos que lleguen Y que se interioricen Y que se operen sobre todo Pero Cuernavaca A través del Instituto de la Mujer de Cuernavaca Tiene todo el año Es permanente la promoción de estilos de vida saludable Que son los factores que nos pueden proteger Y la prevención de factores de riesgo Que son aquellos que nos pueden llevar A tener o estar en riesgo De tener este padecimiento Entonces cada 19 de mes es el mes rosa Y justamente también quiero compartirles Que la buena voluntad del Secretario de Salud El doctor Mario Campo Campo Que justamente me va a apoyar Para reforzar estas acciones De 19 de cada mes En que consisten en tener módulos En las colonias Porque no podemos centralizar todo Ni llega la información A todos los lugares de la misma forma Aún estando en Cuernavaca Hay un mosaico de realidades Y también una diversidad de mujeres Que hay que entender Cómo llegar con cada una de ellas Entonces llegamos a las colonias Vamos con un módulo Para trabajar promoción de la salud Es decir, cuáles son aquellos factores Que les pueden ayudar a prevenir este padecimiento O si ya lo tienes, qué puedes hacer Sabemos que una detección precoz Es decir, a tiempo Te puede salvar la vida, por supuesto Pero también hay mujeres que Antes de que tengan cualquier síntoma Deben de trabajar en autoexplorarse Hay dos etapas Una que es importantísima Antes de los 40 años Que es conocer nuestro cuerpo Que tanto pareciera que nos da miedo Nos da pena Y a veces desconocimiento De cómo explorarte Y cómo saber si encuentras algo anormal Qué hacer ante esto O cómo saber que es anormal Entonces por eso es tan importante Que vayamos conociendo las técnicas De una autoexploración correcta Eso por un lado Si tienes 40 años o más Es el momento de hacerse una mastografía Entonces también los servicios de salud estatales Tienen espacios para que se las puedan hacer De manera gratuita Previa cita Y algunos criterios de inclusión Que ellos Que las personas encargadas de este tema Se dan a conocer Y justamente el 19 de cada mes Es lo que nosotras hacemos Como Instituto de la Mujer Dar a conocer estos criterios Pero además también Llegar a espacios Con micrófonos Con personas como tú Que nos permiten llegar a mucha gente Y decirles Bueno, si no estás sola Si no puedes venir Nosotros podríamos ir por ti Para poder programar una mastografía Y así de esta forma Y pueda realizarse de manera gratuita Por supuesto A través de la Secretaría de Salud del Estado Y de los servicios de salud estatales Entonces esa es una de las cosas Que hacemos también los 19 Además insisto En toda la información Que cuando tú escuchas Cuáles son los factores protectores Parecieran que no es tan complejo Y de verdad no es complejo Es no fumar Una alimentación saludable Y activación física Y otro aspecto fundamental Sobre todo para las mujeres Que están lactando Que sepan que la lactancia Es un factor protector también Entonces creo que Este es hasta de manera natural Que se da muchas veces Así es, es importante entonces No únicamente el mes de octubre Sino prácticamente los 365 días del año Estar atentos en torno a Pues esta situación Que puede ser prevenible Y también por supuesto Se puede detectar a tiempo Para evitar el cáncer de mamá Pero algo directora Que también se está trabajando Desde el Ayuntamiento Capitalino Y desde la dirección Del Instituto de la Mujer En la capital morelense Es en torno pues A las acciones que se llevan a cabo Para evitar la violencia En contra de las mujeres Para empezar Se han detectado algunos puntos rojos En la capital morelense En donde se ha registrado Este mayor número Pues de incidencias De mujeres que están siendo violentadas Sí, claro que sí Y tenemos dos dimensiones Que las comento rápido Justamente una Esta de bienestar Esta de bienestar integral De las mujeres En donde hablamos El acceso a los servicios de salud Es justamente también Una forma de evitar violencia Contra las mismas mujeres Pero lo tenemos Como en una dimensión Muy clara Trabajando con salud mental Y salud física Entre otras cosas Así como el emprendimiento económico Y tenemos la otra parte Que también para nosotras Ha sido fundamental Pero además No es tema de protocolo Ni mucho menos De discurso Del presidente municipal José Luis Uriostegui Salgado Que afortunadamente Va a dar continuidad A estos temas Que se plantearon De manera transversal En todas las áreas Y que es la atención Alerta de violencia De género Nosotras tenemos Tres reuniones anuales Así programadas Por Cabildo Para evaluar Qué está haciendo Cada área Qué está haciendo La Secretaría De obras públicas Con perspectiva de género Qué está haciendo La Secretaría De desarrollo sustentable Qué está haciendo Cada una de ellas Con esta mirada De justamente A perspectiva de género Usando datos Que incluso Perdón que le interrumpa Van a las escuelas Van a las escuelas Han ido a instituciones educativas Como secundarias En algunas colonias Con la intención De que este mensaje Llegue también A las nuevas generaciones Sí De hecho Esta atención De esta esfera De atención De atención A la alerta De violencia De género Es atención Prevención Sanción Y erradicación Y cuando hablamos De erradicación Es ir a las raíces A las causas Donde realmente Se están gestando Estos modelos De violencia Y hablamos De una violencia Lastimosamente Y hasta comunitaria En este caso Nos enfocamos Al de las mujeres Que somos más del 50% Pero también Atendemos a varones Porque masculinidades Es fundamental Para que podamos Trabajar como un binomio De manera integral E integrada El Instituto de la Mujer De Cuernavaca Orgullosamente Quiero decirles Que hemos ido A más de 100 escuelas Para trabajar La sensibilización Para la prevención De la violencia Y la construcción De entornos de paz ¿Y por qué digo sensibilización? Porque nos estamos acercando A esta nueva conceptualización Yo no podría decir Que con eso Prevengo la violencia Pero sí me estoy acercando Y también Cuando digo Que orgullosamente 120 escuelas Me refiero a sí Porque no vamos Una vez Entramos y nos salimos Trabajamos Triadas Con padres Madres O personas Cuidadoras Porque las familias Están conformadas De maneras distintas Con las Las y los estudiantes Directivos y docentes Tenemos que trabajar Con estas tres partes Para que realmente Podamos ir sembrando E ir avanzando En esa raíz Que nos ha dejado Estas situaciones De conflicto Y que no abonan a la paz Entonces ¿Cómo trabajamos Para la prevención De la violencia? Bueno Trabajamos desde la atención Es decir Aquellas mujeres Que están siendo violentadas Que han sido violentadas Que se sienten en riesgo Y lo trabajamos Con contención emocional Y asesorías psicológicas Las asesorías Son terapias completas Hablamos hasta De 8 a 10 sesiones No menos Si no No estaríamos hablando De un De un proceso Terapéutico completo Y después Vienen terapias Narrativas Y colectivas Para que sea sostenido Y haya un seguimiento Entonces Es realmente serio Y articulado También la asesoría jurídica Que es fundamental Fundamental Si no tienen seguridad Si no se les garantiza Justamente el acceso A la justicia Nuevamente Estamos fallando En esta vida libre En muchas ocasiones Se rehusan A denunciar Al violentador Porque Pues tiene que ver Con este lazo afectivo Entre los hijos Y Y esta Este miedo Por el que dirán Incluso Hasta la misma La misma familia O el mismo entorno Que por ello Se resisten Algunas personas A poder denunciar Este tipo de actos De violencia Es muy complejo Yo recién Pensaba Cómo trabajar De manera integral Porque Realmente No es que No desee La mujer denunciar Ni tiene a veces Que ver con lo afectivo Son patrones culturales Ya muy arraigados Por eso hay que trabajar La parte psicológica Para que tengan Una autonomía Y puedan tomar Una decisión Y no sean juzgadas Entonces Y la otra parte Lo que les compartía La erradicación A través de la educación La educación Es el canal Que nos está llevando Y nos está llevando A una nueva Nos puede llevar A una nueva sociedad A través Justamente De las infancias De las juventudes Y las mujeres Entonces Nosotras Desde el Instituto De la Mujer Trabajamos Con una línea de vida Desde infancia Hasta adultas mayores Y trabajamos Por supuesto Con una mirada Con una perspectiva De género En todas las áreas Del ayuntamiento Y el eslogan De no está sola Es real Estamos en el Parque Tlaltenango Y también estamos En nuestra página web Instituto de la Mujer De Cuernavaca Así como en las redes sociales Muchísimas gracias Gracias directora Por habernos acompañado En esta tarde Lorena Castillo Castillo Directora del Instituto De la Mujer De Cuernavaca Gracias Que tenga excelente tarde Igualmente Excelente tarde Para todas y todos Es momento Hacer una pausa Regresamos Tenemos más noticias De Cuernavaca De Cuernavaca